Hola buenas, en este vídeo de hoy he cogido un insecto zapatero, para que no sepáis que es un insecto acuático que corre por la superficie del agua, por ejemplo este es bastante granecillo. La decoración, pues mira, aquí velita hecha como me han recomendado, aquí lo veo buena idea, voy a poner estas piedras que hay aquí, y esta valla es para un futuro perro. Bueno, estas piedras, por todo el acuario también, y he puesto también una nueva plantita, ahí, no sé mucho de planta pero creo que es una nubia enana, voy a acercarla para que se pueda ver mejor. Bueno, he cambiado esta planta de lugar allí, así. Como veis, voy a echar esto a mi Oscar, voy a comentar una cosa sobre mi Oscar, no come nada, solo come pavo de jamón, no sé que me pasa, o insectos, siempre tengo que estar echándole el árbol de mosquito, no estoy honesta y cosas así. Por aquí, por aquí, voy a coger este insecto que está escalando por aquí, este insecto se llama insecto cerratero. ¡Y, por aquí, por aquí, por aquí, es... Y ya está, porque tenemos que hacer estatalos en la croissant, no sé, ¿verdad? Madre mía, al primer toque, no fijéis en mi cara, un alimento vivo es muy bueno para los peces. Y bueno, como os he dicho, por aquí podéis ver bastante mierda, que es un tipo de filtro nuevo ya. Ahora lo voy a seguir con el agua, voy a limpiar, ha escupido las patas, no le agradará mucho las patas de los insectos, y bueno pues, ya habéis visto como se lo ha comido, los demás peces se han quedado mirando, no han podido pillar nada, mañana le pondré la piedra, después de limpiar, o ahora, después de limpiar el acuario, aquí un ataque del amarillo que cada vez que lo grabo, ataca y nunca lo veo, en serio, y eso que me fijo bastante en mis peces, y aquí el productor no me ha tomado, bueno, espero que os haya gustado, o hasta el próximo vídeo.